Nova llega al UCM y nuevo general, Thunderbolt Ross. En las últimas horas ha trascendido el rumor de que Nova pronto sería presentado en el UCM y la forma en como lo harían sería a través de una presentación especial como recientemente sucedió con Werewolf by Night. Los fans han respondido de manera positiva a esta posibilidad después de ver el excelente resultado que tuvo el especial de Halloween, el cual rápidamente se convirtió en uno de los mejores proyectos de la fase 4, aunque de momento no se ha dado más información. Recordemos que desde hace meses se viene especulando que Nova pronto llegaría a las películas y parece que será una realidad, solo faltaría ver a qué versión adaptarían, si a Richard Rider o Sam Alexander. Yo considero que podrían adaptar a ambos. A Richard Rider dejándolo en el espacio incluso podría formar parte de los nuevos guardianes de la galaxia, y a Sam Alexander dejarlo en la Tierra, involucrado con los Vengadores como ha pasado en los cómics. Ahora, al parecer el recast del general Ross es una realidad ya que varios medios están reportando que el actor Harrison Ford habría sido elegido para aparecer en Capitán América 4 y los Thunderbolts como el general Thunderbolt Ross, diagonal Red Hulk. Aunque esto todavía no es oficial, los rumores están sonando bastante fuerte. Sin embargo, esto ya ha comenzado un debate en redes sociales en torno a la pregunta, ¿por qué a él si lo recastean? ¿y a Black Panther no? Por último, tenemos nuevas imágenes del rodaje de Madame Web en las que parece se confirma cuál será el personaje de Sidney Sweetney, ya que por el look descartamos que sea buena Stacy pero por su cabello pelirrojo. Creo que estaría interpretando a Julia Carpenter, la segunda Madame Web. Además, con este nuevo vistazo del actor Tahar Rahim parece que sí está interpretando a Ezequiel Sims, ya que su look es idéntico al personaje en los cómics. ¿Qué les parecen estas noticias? ¡Bye!